Vamos a platicar, precisamente, vamos a seguir en el tema de las fiestas de la independencia, pero le quiero platicar sobre un libro en particular que me llamó mucho la atención, porque Editorial Océano publicó Hidalgo la otra historia del escritor y periodista José Luis Truebalara. Ahí la historia se reescribe y se mira desde otro ángulo, vamos a decirlo que hasta provocador, y en esa novela Ignacio Allende se vuelve el protagonista y nos narra la versión de los hechos mientras espera ser fusilado. Hechos que nos pintan a Hidalgo en una luz muy diferente y por eso en el estudio tenemos a José Luis Truebalara, autor, ¿cómo te va José Luis? Esplendidamente bien buenísimo esta presentación, me encantó, me encantó. Bienvenido, bienvenido, a ver, voy directo porque pintas a Hidalgo como malévolo, como una especie de tirano, como un villano, como un asesino, como un genocida, ¿una de esas? Y mal torero. Y mal torero, cuéntanos un poco de eso, ¿quién es Hidalgo? Hidalgo, bueno, ojo, hay tantos Hidalgos como tú los quieres tener. Hay un Hidalgo de bronce y mármol, y el que lo dude, agarre para reforma y tiene hasta columna. Hay otro Hidalgo que es el hombre que imaginamos que era un ilustrado, uno que se hablaba de tú a tú con los del enciclopilio. Y hay otro Hidalgo que es un ser humano. A mí me gusta más ese humano, esa persona con claros, oscuros, con sus pasiones. Imagínate, pues un ser humano sin odios, sin un momento de flaqueza, al voto del celibato. Es decir, este humano de carne y hueso y un pedazo de pescuezo es el que me parece ideal para la novela. Narro, hay una nota que tienes. Hidalgo era peor que los borbones. Ellos se proclamaron monarcas absolutos por la gracia de nuestro señor, y el cura hizo lo mismo con las armas y los poderes de Satán. Sí, eso es un hecho. Y eso, aunque no lo crean, es casi absolutamente real. Casi absolutamente real. Los monarques españoles, por supuesto, traían el voto que necesitaban, el de allá arriba, pues, el de Dios. Pero Hidalgo, toda la gente en su época, ojo, los que están a favor y los que están en contra de la independencia, sus cercanos y sus lejanos, lo miran como un peligro, como un horror. ¿Tú revisas a los historiadores de aquella época? Por ejemplo, estoy pensando en Fraiser Bando, que bueno, le tocó Calle Fea, pero no importa. Fraiser Bando, o Lorenzo de Zavala, o a cualquier historiador que haya conocido, o haya estado cerca del movimiento, y todos hablan pestes de él. Aquello se compone después con Morelos, con Rayón, con otro tipo de personajes. Y en tu novela Allende también habla pestes de él. Incluso Allende en algún momento trata de envenenarlo. Es una parte muy interesante. No vamos a revelar toda la trama de la novela, pero los invito a leerla. Muy interesante ahí. Hay un punto que me llamó mucho la atención y que me generó mucha polémica. Planteas que el torero, un personaje sanguinario, brutal, convertido en el guardaespaldas de Hidalgo, había sido un asesino serial de mujeres. Y que Hidalgo lo perdona para meterlo ahí a la refriega. Claro, Hidalgo sabe que lo quieren asesinar. No solo lo quieren asesinar, lo realizas, que vaya que tienen buenas razones para hacerlo. Sabe que adentro de su ejército, Allende lo quiere asesinar. Y para los toros dejará, pues un caballo de allá mismo. Entonces se consigue al torero, que es un personaje absolutamente real. Yo no sabría, aquí podríamos decir que hay un poco de ficción, pero lo dejo para que ustedes lo juzguen. No sabría yo si es un asesino serial. Pero lo que sí tenemos claro es que él organizaba de huellos, así... ¿Masivos? Masivos, de españoles. Organizaba corridas de toros con españoles. Y les ponía banderillas y los clavaba, no sé, con el sable este que usan los toreros que ha de tener un hombre. Yo no sé si sea asesino serial, pero por el tipo de crímenes que comete. Hay algunos que sí son muy sexualizados. Pero en la guerra, él es un asesino, vamos, mucho más que confeso. Y hasta donde yo pude averiguar, desaparece. Es decir, es un personaje que la historia va a olvidar. Y cuando Hidalgo cae en desgracia, agarra camino para algún lugar. No me vayas a preguntar qué hizo después, pero solo pensarlo te da terror. Para cerrar, te preguntaría, y mencionabas tú al principio de la entrevista, que hay varios Hidalgos. Está el Hidalgo de bronce o de mármol, que es impoluto. Que incluso el actual gobierno ha desempolvado para sacarlo y ponerlo ahí al frente otra vez en la historia oficial. Está el Hidalgo revisado y está el Hidalgo humano. Bueno, ¿por qué decidiste deconstruir así a Hidalgo y luego reconstruirlo como un hombre lleno de fallas? Y que incluso, y cierro con esta frase, la diferencia, lo que te decía, la diferencia entre los héroes y los villanos parece ser que primero se mueren los héroes. Exacto. Y en este caso, me lo pintas así. Exacto. Hidalgo tiene la fortuna de morir muy rápido. Porque si no, se hubiera vuelto un personaje muy, muy, muy odioso para todos. Pero no solo eso. Fíjate que la idea de la novela es provocarnos algo muy simple. Dos cosas muy simples. La primera, pasar una tarde divertida, y lo digo en serio. Es decir, es una novela histórica, pero con una gran aventura. Esta guerra, no crean que fue poca cosa. Y la segunda, ¿qué tal que en vez de estarnos peleando con el pasado, y andar queriendo arreglar el pasado, y andar pidiendo que se disculpe el pasado con nosotros, nos reconciliamos con él. Y nos ponemos a chambear en el presente. José Luis, José Luis Treva, autor de Hidalgo, de Editorial Océano. Exacto. Gracias por venir con nosotros esta noche aquí en M22H. Gracias, gracias. 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 Gracias.